Los empleados de casa presidencial acusados en el caso de estafa de la corrupción pasó de ser el acusado al acusador y ha presentado una denuncia a través de sus abogados, por supuesto, en contra del exfiscal Douglas Meléndez, el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortés, y otros fiscales auxiliares. Los está acusando de delitos como actos arbitrarios, falsedad ideológica e incumplimiento de Devares. Esto según la defensa de Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Capres. Este fue un hecho que se dio a inicios del periodo del exfiscal general Douglas Meléndez, en la que trataron a una persona de la misma forma en la que se ha conocido que han tratado a algunos fiscales, sometiéndolos y torturándolos básicamente para obligarlos a dar información o decir cosas que no les constan y utilizarlos dentro del proceso como testigos criteriados. Es así que esta persona a la que nosotros representamos fue entrevistada en diferentes ocasiones en sede fiscal hace tres años. Y esto solo denota que la gestión del señor Douglas Meléndez se desarrolló bajo este sistema coactivo de testigos. ¿Qué es lo que se ha conocido? 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 Gracias por ver el video.